Bien, nos vamos reconectando, todavía nos tenemos unos 6 minutos de diferencia para terminar la clase. Todavía no ha acabado la clase, chicas y chicos. Así que, por favor, nos vamos reconectando rapidito para continuar. Justo acabó la canción y nos cortó, pero bueno, son cosas que pasan. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Nos reconectamos, todavía tenemos unos minutos más para continuar la clase. Listo, ¿sí? Seguimos, seguimos, seguimos. A ver, vamos con la otra canción que es un poco más suave. A ver, vamos con la otra canción que es un poco más suave. ¡Suscríbete! 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 por participar en la clase de hoy. Los espero y las espero también mañana a las 11 de la mañana para seguir bailando, ejercitándonos, activando nuestro cuerpo. Muchísimas gracias. Sí, es una canción bonita de Phil Collins que me pareció bueno ponerla hoy viernes, siempre para animarnos, siempre es bueno alimentar ese estado de ánimo, es tenerlo acá, 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 hay que tener esa energía positiva porque eso nos va a proteger muchísimo de todo. Gracias, que tengan unas muy buenas noches, que descanse muy bien y nos vemos mañana con unas súper energías renovadas para cerrar nuestra semana. Nos vemos entonces, que les vaya muy bien, gracias a todos por sus lindos comentarios, por estar en clase y por su buena energía. Chao.